Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa Bits. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a compartir cómo crear un usuario y darles privilegios. Ejecuto el SmartPSS y me sale nombre del usuario y contraseña. Ya vamos a ver porque muchas veces uno se equivoca y pone para que se cargue de un solo evento el SmartPSS y uno no lo hace el filtro. En esta oportunidad vamos a ingresar como inicio, como nombre admin, y ustedes ya saben que es admin, ingreso, pero me interesa el primer evento es que siempre y cuando antes que cargue el PSS me pida el usuario y la contraseña. Eso lo encuentro en la parte de general y tengo que desactivar estas dos opciones, Autologin y Autoinicio SmartPSS. Desactivando estos checkbox, él me va a pedir, me va a pedir que yo obligadamente tengo que ingresar, tengo que obligadamente ingresar. Eso eso tienes que te sale porque tienes que esperar un momento para que se cierre el SmartPSS. Te va a pedir el nombre del usuario y la contraseña. Entonces, vamos a crear un usuario y le vamos a dar privilegios. En este caso me voy a cuentas, voy a eliminar este usuario para volverlo a crear. ¿Está seguro eliminarlo? Sí. Agrego el usuario. Voy a agregar en este caso al usuario Héctor. Le pongo la contraseña, pongo la contraseña y dentro de los privilegios del canal tengo directo. Significa que puedes ver en forma online las cámaras. No me interesa que el clic que vea es de aquí. Y con respecto al grabador que está en esta posición, yo lo puedo eliminar. Por ejemplo, no quiero que vea esta, no quiero que vea esta y no quiero que vea esta cámara. En reproducir es poder ver el historial, ver hacia atrás. No quiero que vea, no quiero que vea los videos anteriores. Ni tampoco deseo que pueda es sacar respaldo. Dentro del menú donde estábamos viendo, como donde creamos, no quiero que utilice ni reproducción. Ni se le active para que él pueda crear cuentas. Ni cuentas ni general. Y le puedo colocar es guardar. He creado este usuario. Entonces, si yo salgo, no verdad, salgo, puedo ver qué efecto ha tenido el nuevo usuario. Cómo el usuario estaría limitado. El usuario estaría limitado. Ejecuto el PCS. En este caso, yo ingreso con el usuario Héctor. Pongo la contraseña. Fíjense que reproducción ya no sale de color azul activo. Está deshabilitado. Si yo hago clic, está deshabilitado. Estoy limitándole. General, también lo tengo, es limitado. Entonces, se pone en gris como disable, deshabilitado. Las funciones que está indicando. Entonces, si yo voy a directo, no verdad, yo puedo es intentar es ver, no verdad. Puedo intentar melogoneo. Voy a intentar ver lo que son las cámaras. Si yo quiero, si no me equivoco, deshabilité esta cámara. Error, el abrir. No tiene privilegios. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es limitando. Ahí esa sí va a salir. Estás limitando al usuario con ciertas características. No puedes. Entonces, este es muy bueno cuando tú lo pones, por ejemplo, a la entrada, en una garita, en recepción. Con esto lo puedes limitar, es al persona que va a estar monitorizando, monitoreando, ¿no verdad? Entonces, si él, en este caso, no me interesaba que pueda, es ni crear cuentas, ni poder ver los videos anteriores, ni tampoco poder es abrir o utilizar algunos ciertos canales. Espero que les haya gustado este pequeño editorial. No se olvide suscribirse. Nosotros instalamos, vendemos y asesoramos lo respecto a cámaras de seguridad. Gracias.